Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Centro Ateneado Espiritual? Bienvenidos a esta lectura. Vamos a ver qué es lo que viene para ti. Es una lectura interactiva. Tenemos tres opciones, blanco, color vino y color celeste. Dime cuál de ellos te gusta. Y vamos a dar un mensaje especial para ti. Que te va a ayudar, te va a aportar. Para que mejore tu vida y ese crecimiento espiritual que tanto estás buscando. Bueno, aplíquese este conocimiento y mejore la situación que estés viviendo día con día. Muy bien, vamos a comenzar. Espero que ya has elegido alguno de los tres. Blanco número uno, color vino número dos y el celeste número tres. Vamos a ver qué mensaje viene para ti por parte del universo. Que esto te ayude. Por alguna razón va a venir esta respuesta para ti. Eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Antes de comenzar, te pido que te suscribas aquí al canal de YouTube de Centro Tener Espiritual. Y actives la campanita dos veces para que te lleguen todas las notificaciones. Muy bien, vamos a ver, vamos a comenzar. Y ahorita se los voy a leer. Las personas que han elegido la opción número uno te dice. La vida es fácil y sencilla. Todo lo que necesito saber en un momento dado me es revelado. Confío en mí mismo o misma y confío en la vida. Todo está bien, aquí lo tienes. Para aquellas personas que están pasando por alguna situación que les es pesado llevar hacia adelante. Y hay cosas del pasado que todavía están sin resolver. Tienes que confiar que a manera que tú te estés entrando en que esto lo vas a lograr. Vas a tener esa información de lo que necesitas sanar y confiar en ti mismo que todo va a estar bien. Las personas que han elegido la opción número dos, el color vino, te dicen. Ahora creo un trabajo nuevo y maravilloso. Estoy totalmente abierta y receptiva a un puesto laboral nuevo y maravilloso en el que plasme mis talentos y habilidades creativas. Trabajando y con personas a las que quiero en un lugar estupendo y con buenos ingresos. Aquí lo tienes ya, el momento que tú estés decretando que ya llega ese trabajo, lo vas a tener y lo vas a poder llevar hacia adelante como tú quieres. Teniendo los ingresos que tanto estás deseando, de esta forma vas a poder lograrlo. Y para las personas que han elegido la opción número tres, te dicen. Estoy a salvo. Es un cambio. Algunos de ustedes se van, ya sea de trabajo, se van a mudar a otra casa, a otro país o una nueva actividad que van a emprender. Y entonces te dice claramente. Cruzo todos los puentes con alegría y tranquilidad. Lo viejo evoluciona. Y se convierte en experiencias nuevas y maravillosas. Mi vida no hace más que mejorar. Aquí lo tienes. Es muy bonito esta carta que te están diciendo que tú puedes mejorar todo lo que tú quieras. Y hay que dejar atrás lo que ya no es necesario. No tener esas cargas que nos estén bloqueando o nos estén limitando para todo aquello que queremos alcanzar. Muy bien chicos, este es el mensaje para los que han elegido su opción. Espero que te ayude y que esto lo puedas aplicar en tu vida. Y esta cambie de la mejor manera posible. Muy bien. Me da gusto compartir este video con ustedes. Suscríbanse, compartanlo en las redes sociales. Y agradezco a todos los que están aquí y que me escuchen. Gracias a todos. Nos vemos en otro video. Chau.